Música Avanza las obras de rehabilitación y mejoramiento en la infraestructura de pistas y veredas en las calles de la subzona 9A y 9B, segunda etapa Durante la semana el alcalde Luis Molina supervisó la intervención de la calle Manco Capa Es importante decirle a todos los vecinos que a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, estamos cumpliendo con ellos, que este es el pedido de ellos, es el pedido de los vecinos de la zona 9 de mejorar sus pistas y veredas Miraflores es el primer distrito que inició obras públicas dentro de la pandemia, respetando los respectivos protocolos de bioseguridad La vida útil de estas pistas ya cumplieron largamente su vida y no pasará mucho tiempo para que comience a deteriorarse totalmente y que aparezca una cantidad de huecos que ya han aparecido Entonces ya no es cuestión de tapar unos huequitos, sino hay que hacer un trabajo integral para que estas pistas resistan y estén en buen estado Hasta la fecha son 5.500 metros cuadrados de asfaltado y 280 metros cúbicos en vereda La obra demanda una inversión de 1.866.165 soles y debe quedar culminada en 90 días calendario El alcalde Luis Molina inspeccionó también el desarrollo de las obras de la zona 11 Son más de 11.000 metros cuadrados en el cuadrante de las avenidas Paseo de la República, Ricardo Palma, Roosevelt, Casimir Ulloa y Cáceres que demandará la inversión de 3.300.000 soles Estas obras se enmarcan en el plan integral de mejoramiento de la infraestructura urbana que lleva adelante su gestión atendiendo el pedido de los propios vecinos Miraflores no para obras en pandemia Miraflores no para obras en Moscow Gracias.